Esos días malos en que no te encuentro Parecen a él si son sufrimiento Esos días grises que paso sin ti Me parecen tristes, solo hago sufrir Escribí mil cartas, mil cartas he roto Todas las palabras me saben a poco Esos días negros cuando no te veo Cuando no te escucho, cuando no te siento Se me ha cansado el alma de llorar Ya ni siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quisieras tú regresar a mí Por eso que te canto esta canción Y te escribo esta carta Escucha mi canción directa al corazón Que siento estremecer cuando yo te hablo Escucha mi canción, tal vez que suene a poco Pero es mi corazón y para mí lo es todo Se me ha cansado, se me ha cansado el alma de llorar Y a mí siquiera quiero yo pensar Una semana se ha convertido en más Un solo día me basta para amar Estoy pensando en volver de nuevo a ti Tal vez quisieras tú regresar a mí Por eso yo te canto esta canción Y te escribo esta carta Se me ha cansado, se me ha cansado el alma de llorar Estoy pensando enuction Ah, no me ha cansado, se me ha cansado Sin oh, no me. No, no no me ha cansado funding, fundanza Lo sé que es algo mismo Con accessibility Pineio De que yo me he cansado Ventura Lo sé Daniel Cuatro 셋